...pensado por el Parlamento Nacional el día de ayer, junto con los de los niños docentes en el SIEMT, ...muda a Mesea, ha decidido realizar un paro para el próximo 22 de febrero, y es necesario que estamos condenando este paro final de 24 horas para el próximo 25, en retorno a la propuesta de la necesidad por el Ministerio de Educación, ...que se ha hecho de forma unional en la familia y de forma de rol, ...se quitó la oportunidad de... y de... y de... reyendo el saludo. En la provincia, bueno, nosotros ayer también, de los matos de los delegados, ...pensamos la planta del mar, después tomamos el feriado de la escuela, Ayer nuestros compañeros han estado analizando y en el día de hoy nos están dando llegar a un mandato que lo que hemos definido hoy a la tarde es que tenemos un par de 24 horas, hacemos más tiempo o agregamos alguna otra cosa porque lo que hacemos también a la provincia es tratar de acensuar con los otros gremios profesionales. Bueno, es común ante la propuesta que es suficiente, realmente sabemos que no iba a haber más, nos espera como Aguilar tiene que hacer la paz, hoy lo tenemos aquí y terminemos de recabar todo de nuestro año, seguro que iba a haber más o con la medida por el mes y por el mes también un poco todavía más. ¿Cuántos afiliados tienen la provincia? Estamos arriba en 700 Nos siento muy confiado que la licencia por ahí no importa, ese es nuestro número.